El central argentino Ezequiel Garay está cumpliendo con creces en la defensa del Real Madrid. La lesión de Pepe ha provocado que Garay se convierta en uno de los centrales titulares de la zaga blanca. Y en los dos partidos que el Madrid ha disputado con el argentino en la defensa frente a Zaragoza y Osasuna, el equipo no ha recibido ni un solo gol. Gonzalo Higuaín está encantado con la buena labor que está desempeñando su compatriota. A mí me pone muy contento porque es un chico que ha hecho una gran amistad y sinceramente está demostrando los partidos que le está tocando jugar y está a la altura del Madrid. Esperemos que hasta junio lo siga demostrando y bueno, contento porque se lo merece. En el club blanco están muy satisfechos con el rendimiento de Garay y fichar en invierno no entran los planes, por lo que el argentino puede ser titular indiscutible para lo que resta de temporada en la Liga BBVA.